Era, bueno, es armar unas oraciones con lo que tenemos aquí, que es un ken, es un interorativo, como, luego tokai, que es un sustantivo, un verbo irregular, ka, un verbo intransitivo, que es paktika, y un verbo intransitivo, que es paktinemi, que tiene más o menos el mismo sentido, ¿no? Entonces, ¿no puede traducir? Sí, claro, es como, este sustantivo es nombre, este verbo irregular es estar, Kharochi dice que en sus otras conjugaciones, también se toma como ser, paktika es como andar contento, alegre, y paktinemi es más o menos lo mismo, Entonces, para entender todo esto, quisiera empezar con la conjugación del verbo irregular, que es ka. Se utilizan los pronombres conjugativos, que son, ni, 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 no hay nada para la tercera, y, 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 and, y no hay nada para esto, ¿ok? Ahora, entonces, este verbo acá es irregular, lo encontré en Kharochi, como, la siguiente manera, que es kika, que es kika, para la tercera persona no hay nada, así que va hasta acá, que tiene, que tiene, dice Kharochi que en esta, esta es su función de yo estoy, y, este es irregular, entonces se conjuga kate, kate, an kate, y para la tercera persona del plural es kate, que tiene sentido de ser nosotros estamos, ustedes, ustedes, vosotros estáis, vosotros están, ustedes están, perdón, y ellos están, ¿no? Ok, esta, esta conjugación la quería tocar, porque hay una frase para preguntar, ¿cómo estás en Kharochi, no?, que es, se utiliza este interrogativo que es ken, entonces, aquí se refiere al, al sujeto, ¿no?, por decir, ¿cómo estás, eh, tú? Entonces, tomamos la segunda persona, kika, entonces, lo podemos traducir como, ¿cómo estás, tú? O bueno, si, si lo queremos ser muy literal, ¿no?, porque incluso podría estar así, si tenemos a la persona directamente en frente, ¿no?, porque si no, eh, bueno, vamos a dejarlo así, ¿cómo estás tú?, por ahora, aquí es donde yo quería consultarte, porque, esta función, de este interrogativo, ya te, te está diciendo que es una pregunta, entonces, ¿valdría la pena poner aquí, el signo de interrogación, o no?, ¿tú qué piensas? Sí, porque, no siempre, el ken, va a funcionar como pregunta, sino, también puede funcionar como un, auxiliar, en cuyo caso, ya no se pondría signo de pregunta, ¿qué?, y todos los demás nombres de pregunta, por ejemplo, el cómo, en español, también indica pregunta, sin embargo, se pone el signo, ¿verdad? Claro. ¿Y la oposición podría que ver? O sea, si está al inicio, no es necesariamente la pregunta, ¿no? Eh, si, creo que no es necesario ponerlo al inicio, porque, en el caso de las palabras interrogadoras en agua, son muy específicas, entonces, si la ves, ya sabes que empezó una pregunta, por lo general. Pero puede ser que sea al principio, y que no entiendes una pregunta, o sea, en el reino. Puede ser, pero, en el desarrollo de la frase, te das cuenta, y la entonación de la pregunta viene al final, por eso el signo va a estar, que esté al final de la entonación que te da. Bueno, yo podría decir que, de entrada, si lo ves al principio de la oración, podría ya demarcar alguna pregunta, ¿no?, inicio de, abrir pregunta, ¿no? Sí. Eh, ok, entonces podemos, avanzar con esto, digamos. Te pongo un ejemplo de ruso, del Ken, que no llevaría al siglo de preguntas, el nombre sagrado Kenamikan, ¿te acuerdas de ese nombre? Kenamikan, es del grupo de los nombres abstractos divinos, como el Padre Moan, y el Yocoyán, etc., Kenamikan, que es, ¿tú te acuerdas de ese nombre? No. Es uno de los nombres que le damos a Meteo, que significa, ¿cómo, dónde? Ah, ok. Pero no necesita preguntas, porque no está preguntando nada, es un nombre propio de alguien. ¿Cómo, dónde, no es interrogativo? No, porque ahí no estás preguntando literalmente cómo ni dónde, estás dándole nombre a alguien. Luego, en esa frase, realmente es una frase, eh, Kenamikan, Kenami, Kenami, así, Kenami, con una sola L, Kenamikan, es un nombre propio, no lleva preguntas, ¿verdad? Ok. Es un nombre que deberíamos estudiar en clase, ¿verdad? Ok, yo creo que sí. Es muy abstracto, muy bueno. Sí, vamos a estudiar. Entonces, a ver, podemos hacer la conjugación, con este interrogativo, con las demás personas. Abrimos pregunta con, ¿qué? ¿Y si utilizamos la primera persona, Kenka, ¿qué estaría diciendo? ¿Dónde estoy? ¿Cómo? ¿Cómo estoy? Más bien, ¿cómo estoy? ¿Se puede la conjugación? ¿La práctica? Pues sí, se puede. ¿Cómo denotar que estabas hablando en primera persona? Ah, perdón, Ken, Nika, 200, tienes razón, aquí me equivoqué. Ken, Nika, Nika, Ken Nika, con doble N, se estira la N. Así es, Ken Nika. ¿Cómo estoy? Además, una sola palabra, Se pronuncia una sola palabra, ya no, Ken Nika. Ken Nika. ¿Por qué? Si no tiene que pronuncia Ken Nika, sino Ken Nika, así directo. Ok. Sí. Entonces, esto lo podríamos traducir como, ¿cómo estoy? Ok. La que tenemos siguiente es con la tercera persona. Ahora, déjame decirte algo, ahí funciona como, es tal, porque preguntas, ¿cómo? Así es. Pero, depende del contexto, puede funcionar como ser. Por ejemplo, Ak, Ak, Nika, ahí no puede traducirlo, eh, ¿quién estoy? ¿Quién soy? Mmm. Ok. A ver si después, hacemos una comparación, de él. Ken Nika, ¿Cómo está él? O ella, ¿no? O ella. Ken Nika. ¿Cómo estamos nosotros? Ok, bueno, ya, nos lo apunto. ¿Cómo están ustedes? Y, por último, Ken Nika. ¿Cómo están ellos? Ahora, si quieres, aprovecha y conjuga, por ejemplo, en vez de con Ken, ¿cómo? Con, eh, el interrogativo, ¿a quién? Ok. Pues, si quieres hacerlo en lista, en columna. Vamos a llenarlo de este lado. Sí. Si borras la parte en español, puedes hacer una columna muy cómoda. Para que se note la diversidad de uso del mismo verbo. Ok. Entonces, Ak, Ak, ¿qué quiere decir? ¿Quién? Ak, o Akim, si lo dices así solo, Akim, y si lo dices en medio de una oración, Ak. ¿sabes? Si quieres ponlo arriba, porque se vea, no sé. Eh, ¿dónde? No sé, un espacio arriba para que se note. Se pone el de Ak. Sí. Akim, igual Ak, ¿quién? Ak. Y el, en realidad, la palabra es Akim, y se puede ocupar en Ak, como puedo decir. Este es plural, yo lo he visto como Akike. Akike, sería su plural. No, ahí no es plural, ahí siempre dice, ¿Quién? Pero, ¿Akike? ¿Akike es para preguntar quiénes? ¿Quiénes? ¿Akike? ¿Quiénes? ¿Akike con el que de familiar? ¿Akike? ¿Akikes? ¿Quiénes? Entonces, ¿cómo las oraciones? ¿Con? ¿Con A? Con K, sí, y con K. ¿Para decir quién soy? Pues, si dices, Akmika, ¿Qué estás diciendo? ¿Quién? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ahí viene la función de estar, y gana la de ser. ¿Ok? ¿A ver cómo por lo todo? Sí. Akmika. Ak. ¿Tú tienes eso? ¿Y al menos? ¿Quién está? ¿Quién está? ahí no te quiero poner, ¿no? Es que has hecho un efecto. ¿Ya? ¿Cómo se va a consultar? ¿Has sido que se está...? Sí. Cinturón, 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 cinturón. Ahí la pregunta Pueden traducirla Aquí podría ser como ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién es él o ella? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ellos o ellas? Entonces se ve en esas dos columnas el cambio de sentido del verbo K que según el contexto vale ser o estar Aunque aquí creo que también se puede usar como Ak-ye-wa Sí, podemos usar el pronombre en lugar de utilizar la confundación del verbo Ak-ye-wa Ak-ne-wa Ak-ne-wa ¿No? ¿Lo escribo? Sí, porque el verbo K va implícito tanto en los demás verbos como en los sustantivos Eso tendría que utilizar esta función, ¿no? Depende de qué es lo que quieras preguntar Como yo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo yo estoy? ¿O como yo soy? Como yo, sí, también Ak-te-wa Ak-ye-wa Ak-ye-wa Ak-y-wa Ak-ye-wa Ak-ne-wa Es otra forma de preguntar también ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Pero es como enfático, ¿no? Es muy preciso, ¿quién es él o ella? Aquí Kev Tef Wanting ¿Quién somos nosotros? Aquí Kev Arnold Wanting ¿Quiénes son ustedes? Y aquí Kev Jef Wanting ¿Quiénes son ellos o ellas? ¿Puedo borrar esto? ¿Esto? Ah, bueno Voy a borrar aquello Porque quiero continuar con la regla Con lo que tenemos ahí arriba Pues tenemos Esta pregunta ¿No? Kev Tika, por ejemplo ¿Cómo estás? Podemos responder Aquí tenemos ya con qué responder Que es Kev Tika Que es un verbo intransitivo ¿Ok? Entonces ¿Cómo sería? ¿Perdón? ¿La respuesta? ¿Cómo sería? Mi partida Es decir Kev Tika ¿Cómo estás? Mi partida Estoy bien Estoy bien Alegre Feliz ¿Qué es lo que significa? Partida Entonces Significa estar alegre Estar alegre Contento ¿No? Sí Entonces ¿Qué es Kev Tika? ¿Cómo estoy yo? ¿Alguien no me puede responder? Mi partida Mi partida ¿Cómo estoy yo? Mi Partika Recuerden que este apatron terminal de partika No es parte de la raíz K Es simplemente porque Esa expresión termina en boca Sí, de hecho aquí no hay capa De la frase ¿Perdón? Es parte de la frase Sí Bueno, no he encontrado En Alexis Wimmer Como parte de la raíz De la raíz K Sí Y también con Karuchi Pero habría que investigar un poquito Yo siento que es de la frase Es porque termina Sí Porque por ejemplo En comosofismo sustantivo Katlin Pues ahí no hay No es Katlin Sino Katlin Ok Esta Aquí bueno Pero aquí sí es importante Lo que mencionas No hay que confundirlo Ni siquiera con el plural Porque ya quedamos que Que plural Se tiene que poner apóstrofe ¿No? Cuando acaba en boca Aquí en este caso no Porque este barro es irregular Había más Entonces Técnica Ni práctica Te pongo un ejemplo De la aparición De la raíz K Ya formando Tokaito Ahí no voy a dejar ningún Sartillo No Y pudiera existir Siento que en realidad Este tema que nota Karuchi Con mucha claridad Dice Vocales al final van Con Sartillo ¿Cuándo espera? Margen Simplemente porque le toca Al final de una expresión Al margen de que la expresión Se da una sola palabra Es la expresión que tengo Ok Si tendríamos que investigar Más al asunto Para estar muy certeros De eso Eh Ok Bueno Voy a continuar Ok Técnica ¿Cómo estás? Si quieren ser muy literales Pues es ¿Cómo tú estás? ¿No? Pero pues no hace falta Eh Pues ¿Me puedes responder? Tú estás bien Ni práctica Como tú mismo O sea Ni práctica Yo estoy bien Ya lo consiguiste Ahora tú estás bien Tú estás bien Aquí es donde nos hacen falta Los alumnos Ah Ok Tipáctica Tú estás bien ¿Kenka? ¿Cómo está él o ella? Eh Sí Eh Sí 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 Pactica 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 Perdón Sí Ya de implícito Pactica Él o ella está bien Está bien Es singular Tenticátef ¿Cómo estamos nosotros? Entonces simplemente podemos responder Tipá Epáti Cáte Eh Observa lo que escribiste Ah Sí Pactica Sí 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 Pactica Sí Sí Pactícate ¿Ok? Donde Si me permiten la observación Se ve muy claro que ese Terminal K Del verbo Pactica Eh En realidad es una composición Con el verbo Ser Sí Así es Está compuesto con el verbo Ser O estar De hecho aquí podemos apreciarlo En esta composición ¿No? Como es irregular Acaba en Cáte Igual ahí Pactica Se combina con el verbo Ser Estar Y por eso acaba también Irregular En Cáte Nos explica ¿Por qué le llamas Irregular? ¿Por qué? Pues es igual que en España Tenemos verbos regulares Irregulares Que se salen como de las normas ¿No? Esa es la norma En este caso ¿Cuál es la excepción? Eh Pues bueno ¿Qué verbo adquiere? ¿Qué cosa es un sufijo? Tú dime Porque la verdad es que sí La excepción es que en vez de En agua El verbo tú lo conjugas Sin alteración No importa la persona Excepto los tres o cuatro casos De irregularidad Que le añaden un sufijo Que en este caso es T T T Vamos a terminar con esta Que es ¿Quién Ancate? ¿Cómo están ustedes? ¿Quién Ancate? Ancate 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 ¿No te funciona más El otro pulmón? No Píntale Ahí la encaja muy pariente Ok Ancate 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 Ya habíamos dicho que la N antes de De la P La N antes de la P Suena como N Ancate 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 Y finalmente Kencate ¿Cómo están ellos? Simplemente Respondemos Ancate Ancate practicate ellos están bien contentos, alegres no se responde de ninguna manera por esta pregunta con cual hay ocasiones en que cuando se pregunta de esta manera como tú estás o como estás en ocasiones la gente responde cual ni cual no, no es así tiene que responderse de esta manera ni practica de hecho cual y como respuesta significa sí así es no hay manera de te responde cómo estás, sí no, eso no tiene sentido yo creo que estaba tocando bueno, entonces de hecho vamos a pasar por eso lo escribí aquí cual y porque vamos a ver qué significa esto cual con los pronombres conjugativos puedo borrar esto sí cual y también significa gracias ¿sabes? sí cuando es una cosa medio informal no hay que decir transorca más ok voy a borrar esto también bueno ya habíamos dicho que el verbo bueno el verbo ser se encuentra implícito en los en los pronombres conjugativos entonces cuando estos pronombres conjugativos se unen a un nombre o en este caso es un adjetivo un sustantivo que funciona exactamente un sustantivo podemos tener esta combinación cual y en sí es como algo bueno bien cuando tenemos ni cual y que es lo que estoy diciendo ahí aquí no dice yo estoy bien aquí dice yo soy bueno en esta conjugación en esta conjugación y cual aunque el estar no está no está como implícito o sea ah no sí sí de según que lo aquí el estar no está de entrada ahora sí no está lo que está es el verbo ser ahí el el implícito vale como ser en otras circunstancias vale como estar según las circunstancias es el mismo implícito claro en este sentido ni cual y es yo soy bueno ni cual y tú eres bueno aquí lo podemos utilizar cual como para él o ella es bueno o bueno nunca estoy bien nunca estoy bien eso es eso es diferente estar bien es lo que ya vimos que es este ni practicar yo estoy bien si de hecho ahorita ese va a usar una conjugación con ese ti para aquí esto es donde entra en composición con el plural tin sí es la desinencia tin para el plural ti cual tin nosotros somos buenos han cual tin ustedes son buenos y si digo cual tin yo estoy diciendo ellos o ellas son buenos pues es importante entender desde el principio que el verbo ser se encuentra implícito en los pronombres conjugativos un ejemplo más con este tenemos maestro temastiani un segundo que es este maestro si me tuviste una observación por lo que no pueda funcionar a mi me da la impresión que el verbo ser está implícito en los sustantivos tú crees en los sustantivos que los sustantivos tienen función antológica y por eso funcionan como verbos por ejemplo el imaseo yo soy masagual pero en realidad es una cuestión de de ok pero creo que no es que el pronombre le transmita al sustantivo una función de ser ontológica sino que ya la tiene propiamente el sustantivo una expresión que tiene bueno eso se podría explicar muy bien en la tercera persona porque no hace falta más que el sustantivo esto esto así como temastiani ya es el maestro bueno aunque aquí tiene un sustantivo derivado del verbo temastiani por eso también aquí es el que tenemos esto para diferenciar el que enseña pero que vamos a pasar a esta parte por ejemplo para decir yo soy maestro no más falta con decir ni temastiani yo soy maestro no ni temastiani tú eres maestro y lo que decíamos temastiani refiriéndose a alguien él o ella es maestro no más falta no más falta aquí lo vamos a completar aquí te más temastiani él o ella es maestro podría ser ti te te más te anime aquí entra la desinencia plural me que vimos la clase pasada ok vimos que estos nombres verbales pueden tomar esta desinencia para el plural me luego tenemos An Temas y anime ustedes son maestros y tenemos Temas y anime ellos o ellas son maestros aquí es lo que tú comentabas simplemente sin alterar con nada más este sustantivo verbal solamente con la desinencia del plural se entiende que son ellos o ellas ¿no? muy bien entonces ya quedamos resumiendo cuando alguien te pregunta qué entica puedes responder ni practicar yo estoy bien alegre contento que es la forma en que se hacía de ninguna manera ni cual ok ¿cómo estás? yo soy bueno yo soy bueno ¿no? no ok esto es bueno pero no es lo que yo pregunte voy a borrar esto ¿está bien? ¿y cómo preguntarías? ¿cómo eres? para poder responder pues mira pensando en español yo podría decir Ken Terwax pero podría no ser así la cosa estoy pensando en español y en agua no es como cuando en inglés uno se refiere a que tengo frío no se dice tengo frío sino dice I'm cold soy frío I'm cold no I have cold hay que trabajar un poquito eso e investigarle para no abrir las frases sino podría estar pensando en español y dar una solución en español en agua como esta que acabamos de ver como cual ni cual estoy pensando en español porque Ken Tika también se puede interpretar ¿cómo eres tú? no solo ¿cómo estás tú? y es la pregunta que me dio si Ken Terwax en este caso pero Ken Terwax también se puede interpretar ¿cómo estás tú? ese es el detalle para una respuesta que sea ni cual es decir yo soy bueno ni cual está la carta tú eres buena persona ¿cuál sería la pregunta? es tan difícil pues se va de tarea ese deslinde para saber cuándo todos los matices de revocar sí es que es muy importante ese hecho ok vamos a continuar con la verdad yo preguntaría ¿cómo estás? ¿qué toca? ¿qué toca? ¿qué toca? no Ken Tika ya utilizando la partícula ¿y presentaría el Ken Tika para cómo es? pues la verdad es que el uso de la partícula bueno es que el uso de la partícula ya es una elegancia de la lengua y la verdad es que hay que aprenderlo pero yo creo que vamos despacio vamos despacio porque ya es muy complicado pero cada pendiente ¿no? sí sí muy bien hola vamos a regresar a unas preguntas que teníamos anteriormente para preguntar cómo cómo te llamas ¿no? también se utiliza el verbo interrogativo Ken aunque propiamente no es cómo te llamas sino cuál es tu nombre pero en agua se utiliza Ken ¿eso lo voy a poner lo fonético? ah sí perdón perdón sería Ken no por acá y ya está yo no sé si esta parte bueno Tokai es un sustantivo pero compuesto con un posesivo que entra formada parte de la raíz es importante que lo aclares para que la gente no piense que ahí se está exceptuando la regla de que si posees eliminas el sustantivo entonces te estás dando cuenta que Tokai en principio era una composición posesiva y que por lo tanto en principio es Toka no Tokai ¿te das cuenta de eso? la composición se convierte en raíz y entonces adquiere el sufijo sustantivo creo que puedes aclarar no sea que el estudiante piense que ahí se está violando la regla de supresión del sufijo sustantivo en posesión pues en realidad mira ese tema yo no tengo muy bien estudiado claro que pues es sencillo estás viendo que cuando dices Tokai estás componiendo el verbo el verbo con el sufijo con el prefijo con el pronombre Tok estamos con el pronombre de posesión vosotros de posesión Tok nuestro ser nuestro ser es que ese pronombre o ese verbo con posesión verbo no de hecho el sustantivo Kai que es el ser no es ser del verbo ser sino el ser como sustantivo nuestro ser nuestra nuestra expresión se convierte entonces en parte del radical y por eso conserva el sufijo sustantivo porque si no sería Tok Tok aunque bueno ya en la práctica incluso como dirían mi ser digo nuestro ser como dirían partiendo de que del verbo K si nuestro ser Tok Tok y porque ahí pones Tokai en realidad si dijera nuestro y si me voy a las reglas de conjugación como es irregular sería Tok 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 Nuestro ser porque es plural Tok porque ahí pones Tokai Tok 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 se queda en Tok en composición se queda en Tok en composición si le vas a sumar algo más pero porque ahí le pones un sufijo sustantivo bueno lo importante que me parece que se toca no tiene nada que ver con el pronombre nuestro para nada se desligó de ese pronombre Aito no tiene nada de pronombre Aito no significa nuestro sino que parte de la raíz ok bueno este lecho es interesante ya hay muchas muchos sustantivos de este tipo que luego los podremos ir viendo conforme avanzamos donde también pierden la i en la posición por ejemplo aquí si la i es intercalada como en ese caso no hay sufijo sustantivo i el sufijo es tl si el sufijo es tl tú le intercalabas una i en ese caso en más digamos cuatro o cinco palabras más se le intercala una i pero la i no es parte de la raíz luego la raíz no es k sino k por supuesto que entonces si lo conjugas y le añades algo más pierde la i esa i es solo un conectivo como la t del sufijo t de estos k t por ejemplo esa t de que se confone esa t ese sufijo t de donde sale ese t tocate si a ver escribe en plural el verbo car alguna persona en plural como tocate por ejemplo tocate estás viendo que la irregularidad se le introduce el sufijo t de donde sale pues yo diría que el verbo ser en plural si si el verbo ser en plural es así pero porque de donde sale ese sufijo hombre míralo ese sufijo es una conexión que hace la t entre la raíz de evo claro tú dices claro claro se apocopa y se conecta con una t tocate es lo mismo que el ti de Tenochtitlán vaya ok eso todo eso es apocopa el t bueno 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 está bien yo creo que yo creo que si eso te lo pongo de ejemplo para explicar la i por ejemplo como dices mano en la práctica no dices así no en la práctica toma no y por qué no dices no no toma mi mano no mano mano en general mi mano en general toma y por qué no dices toma esto según el ejemplo de tocaito eso es algo a considerar es decir hay una irregularidad en cuanto a la composición lo percibes ocurre con varias palabras en la voz te lo menciono por esto estás usando un ejemplo un tocaito que de por sí tiene una irregularidad tiene dos de hecho lo notas estás viendo que el mano y nombre se componen de la misma raíz bueno se componen de la misma forma como un to en el caso de mano pierde el sufijo sustantivo en el caso del nombre no lo percibe simplemente vamos a dejarlo en que es tocaito es sustantivo y que se pierde la i de la composición hasta ahorita vamos a dejarlo que es motoka como literalmente sería como tu nombre como tu nombre esto sería literalmente no se puede traducir así si lo tradujéramos correctamente al español sería cual es tu nombre yo puedo responder motoka por decir mas y que estoy diciendo aquí mi nombre es mas entonces aquí es donde se aprecia una vez más que el verbo ser está implícito en la oración que es motoka si lo traduzco literalmente ya dijimos como tu nombre tendría que ser naturalmente cual es tu nombre en el espacio lo voy a apuntar aquí cual es tu nombre que vemos que el verbo ser ahí está implícito no de esta en esta frase es de la misma manera no toca más aquí mi nombre es mas y quedamos que mas es venado si es respuesta si sin duda lo siento mi nombre es mas entonces aquí el verbo ser está implícito en la oración también la computación si así es ok entonces voy a apuntar cual y como entonces es la misma el kensi vale como cual y como bueno podemos avanzar con esta parte de pili que es hijo o noble para decir mi hijo si seguimos la regla tal cual tendría que decir no pili si sigo la regla tal cual sin embargo Karachi nos dice que es necesario tomar el sufijo sin para este caso para este caso en particular nopil sin para referir que es mi hijo así es como lo trata en su libro o por costumbre si puede ser que es por costumbre si o la regla como dice nopil si o la regla sería solamente nopil pero en este caso nopil sin es mi hijo ok si seguimos con el modelo sería nopil sin que es tu hijo esta ahí es larga del posesivo se me había pasado comentarlo y pilsin es su hijo de él o ella luego tenemos topil sin que es nuestro hijo amo pilsin que es vuestro hijo bueno el hijo de ustedes ¿no? y finalmente tenemos esta ahí también es larga y pilsin que es el hijo de ellos o ellas ahora hay que mencionar que en esta parte estamos haciendo una composición en singular del sustantivo hijo ok si yo quisiera hacerla en plural tendría que agregar un este un sufijo one que sustituya que sustituya la terminación sin es decir va a decir mis hijos oye abrir el cajón si querés hay mucho más por favor de él pero no es negro pues azul o robo porque es azarón azul pero ¿cuál es el más difícil de volar? no ese no entonces tenemos Mopil One que es este obviamente es mis hijos si tenemos Mopil One que serían tus hijos de tus hijos luego Mopil One sus hijos de él o ella Mopil One los hijos de nosotros nuestros hijos Mopil One Mopil One los hijos de ustedes y Mopil One Mopil One Mopil One los hijos de ellos o ellas ¿ok? aquí ya nos estamos metiendo un poquito con los plurales que también es parte de este asunto voy a borrar está bien voy a borrar está bien y quisiera concluir con una una frase ¿te parece si concluimos con una frase esta parte del agua Frank? es tu decisión ok es que había preparado una frase que de hecho ya les había dejado de tarea pero no la traje yo siento que deberías hacer unas tablas y comparar una y otra vez los pronombres convocativos posesivos enfáticos etc incluso empezar a tocar los negativos y reflexivos si porque es que te va a facilitar todo lo demás aquí con tu clase me he dado cuenta de eso de que vale la pena hasta poner los pronombres ok entonces tenemos esta frase Nikan Tlaltipak Ninemi Nikan aquí Tlaltipak es sobre la tierra propiamente esa K implica que es sobre la tierra yo vivo aquí sobre la tierra yo vivo en el mayor sería yo vivo sobre la tierra yo vivo sobre la tierra exacto entonces vamos a conjugar toda esta frasezota en todas las personas Nikan Tlaltipak Ninemi lo único que va a cambiar aquí para ser honestos va a ser esta parte de hecho creo que vale la pena mencionar que el predicado como general se pone delante de la convocación es una cuestión de sintaxis aunque si lo ponen al revés también se entiende es decir puedo escribir yo Nikan lo que aquí estoy diciendo aquí Nikan Nikan Tlaltipak tiene que jugarlo junto lo más que puede es Ninemi Nikan Tlaltipak aquí no eh Nikan Inemi Tlaltipak no Nikan Inemi Tlaltipak sería en realidad dos oraciones aquí yo vivo en la Tierra aunque es propio ¿no? aquí yo vivo en la Tierra si es propio es el Tierra exactamente igual ok pero desde el punto de vista sintático no supo bajar ah pero eso es bueno distinguir acá por el Nikan Nikan yo vivo aquí Nikan Inemi que tiene en sí un sentido un tanto diferente diferente sintáticamente sí esto sería aquí sobre la Tierra yo vivo y aquí es aquí yo vivo sobre la Tierra aquí yo vivo coma en la Tierra en ese caso la Tierra es explicativo en el caso anterior es descriptivo en la Tierra de hecho estas dos oraciones así nos van a servir bastante bien para ejemplificar una cuestión con el saltillo aquí vamos a ver la diferencia entre el saltillo final y el saltillo seguido de otra palabra la primera parte de allá arriba para la siguiente persona sería Nikan Tlantipa Tinemi Tinemi aquí nos vamos a poner Tinemi ok igual a esta parte se queda Nikan Tinemi Tlantipa ¿cuál es la traducción aquí? aquí sobre la Tierra tú vives esta frase es aquí tú vives en la Tierra ok o sobre la Tierra esa es interpretación ok ahora para la tercera persona de singular vamos a poner Nikan Tlantipa Nemi ayer la traducción esa de que cuando lo ponemos como Nikan y Nemi y Tlantipa lo que habría que ser quedado es la traducción de ponerle la coma porque en español le daría una coma son de hecho dos oraciones una explica la otra aquí yo vivo también puedo hacerlo de otra manera este en este caso vuelve a hacer una sola oración si no se pasa Nikan y Tlantipa ¿dónde puede ser la coma en esta frase? el tipo de Roma en la Tierra un explicativo se separa de lo que explica con una coma pero un descriptivo no ¿dónde lo ubicarías? ahí yo vivo aquí yo vivo en la Tierra ok perfecto entonces aquí tenemos solamente va a cambiar esta parte de la computación aquí Nikan Nemi Tlantipa ya no vieron lo bueno es ahí no me vienen los buenos en el plural que predecible este caso obvio si es obvio ok Nikan Nemi Nikan Tlantipa nosotros vivimos sobre la Tierra ah Tinemi en el plural sí Tinemi Tinemi pero bueno sí solo eso parece nada pero importa es bien importante ahora mire aquí es una una cosa que quería tocar que trata que habla Karachi es muy le da mucha importancia él a distinguir entre un saltillo final y un saltillo dentro de la oración Karachi dice que cuando el saltillo cierra la frase hay cierta aspiración que no es propiamente una aspiración es decir entonces ¿qué es? digamos que no es Tinemi no no es Tinemi es Tinemi algo más suave él mismo dice que es imposible darla a entender por escrito que es necesario escucharla sin embargo él hace esa distinción vivió en la época puede puede distinguirlo claramente de hecho yo estoy segurísimo que él entendía y hablaba la lengua de una manera muy clara y muy buena por como trata en su libro todo todo el desglose de la lengua si los detallitos cada detalle es sorprendente es sorprendente el detalle que toman entonces si según Karochi hiciéramos ese tipo de aspiración al final para cerrar la oración sería Nikantlaktipak Tinemi más o menos apenas ahora cuando está el saltillo en medio de la oración como aquí simplemente hay una oclusión hay un una suspensión de sonido que es Nikantinemi Tlaltipak di los fluidos así para que se note más Nikantinemi Tlaltipak ahí se nota ahora vamos a repetirlo en la frase de arriba Nikantlaktipak Tinemi ok ahora en la parte de abajo Nikantinemi Tlaltipak bien y es bastante obvio ¿no? se va a seguir de una consonante así es tiene que comprar el poquito así es entonces esta parte es muy importante ¿no? para pronunciar adecuadamente que es lo que él menciona en su libro se esforzó al máximo me consta que se esforzó al máximo por representar el sonido fiel de la lengua con la letra que tenía bueno entonces que no era fácil sí no era fácil le hizo todo lo posible para hacerlo fonético ok voy a continuar con esta entonces quedábamos que aquí era Nikantlaltipak tinemir es nosotros vivimos sobre la tierra Nikantinemi ah Nikantinemi Tlaltipak es nosotros aquí nosotros vivimos en la tierra ok ahora ustedes con el saltillo final Nikantlaltipak vamos a tratar de hacer el sonido de ese saltillo Nikantlaltipak annemir Nikantlaltipak Nikantinemi Tlaltipak este es difícil porque es una oclusión de la glotis se contrae la glotis y hace un salto o singulto una suspensión del sonido reparo y suspensión decía si exacto ok y vamos a finalizar con ellos Nikantlaltipak nemir Nikantlaltipak annemir aquí sobre la tierra ellos o ellas viven en la tierra ok una vez más para finalizar Nikantlaltipak ni nemir no nemir ah perdón Nikantlaltipak nemir y aquí es Nikant ni nemir latipak no no Nikant nemir latipak perdón perdón sí ok queda queda claro llorando sí quedó bien la desplegación ok aunque es tan sutil que en la plática eso se agarra en la plática sí es que es muy sutil y es muy difícil de pronunciar la oración de seguido porque además no es una regla gramatical ni nada es simplemente una regla del aula es una regla oral sí aunque el saltillo sí tiene una función gramatical en las confundaciones como lo usas ah sí claro es una regla oral es seguro que viste después cómo se pronuncia ok bueno si quieres terminamos con esto y si te parece no tienes nada más que poner pues podría podría avanzar en eso pero no sé una pregunta así cómo cómo concordríamos tú eres mi tú eres mi hijo ok ok ah ok sí por eso puse eso se halló se usa el enfático para dejar más clara la oración no es necesario pero sí ayuda mucho vamos a ver el ejemplo tú eres mi hijo primero se pone el conjugativo ti y luego el posesivo ¿no? ti no pi el cinco pero es el patista ah ok sí en esta parte se entiende es más complicado al principio por ejemplo ti tú mi hijo ahora sí lo enfatizo puedo utilizar cualquiera de estos pronombres bueno en este caso en este caso el mismo que está como cuando ajá sí si tienes en este caso es en este perdón a veces me acelero tienes toda la razón solamente se utilizaría por ejemplo el de la segunda persona tú podrías utilizar perdón 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 tinopil estarías haciendo enfático tú tú mi hijo si es literal ¿no? que de ninguna manera se puede traducir literal al español ese enfático es decir unir un pronombre enfático con el pronombre computativo remarca en el sentido de ser y vale por sí mismo como verbo ser sí ok ahí tengo que abundar un poquito ya que sacaste el tema en el uso de estos pronombres miren estos pronombres se usan fuera de composición todos estos se usan fuera de composición son enfáticos podríamos decir lo puede eliminar y sigue certificando lo mismo así es aquí en este sentido tú puedes decir para enfatizar esta frase te guá te guá sí puedes apropiar ti no piel sin y puedes utilizar te solamente con el saltillo te y no piel sin aunque no vos creas que por lo mejor sería te guá te guá sí bueno te guá o te guá o te guá sí ok yo lo que le digo en Karachi es que dice que este te guá es poco usado y que es más común este y este sí es lo usual de hecho en los campos encuentran el té prácticamente desaparece los demás es lo usual el té pero en agua clásica es mejor redondearlo como te guá 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 darles más cuerpo más propiedad sí de hecho creo que de hecho el agua clásica el uso se restringe el uso de la forma así sumamente ocupada se restringe a cuando tiene que responder sólo usando el pronombre ¿quién lo hizo? un té esa es una cosa que toca a Karochi y que es muy claro en eso él menciona por ejemplo bueno recuerden que yo me baso mucho en Karochi porque es mi referencia no soy un gramático ni mucho menos simplemente me encanta la lengua incluso en un ciego que también se usa el té pero ya es una variante regional pero generalmente el té es la respuesta no el té se ve como que muy ambuloso sí él toca ese tema al respecto dice que por ejemplo es que no me quiero no quiero dar una un equívoco y quisiera recurrir al libro que tiene un libro sobre el uso de los pronombres fuera de conjugación y quiero dar un ejemplo claro entonces si me permiten tantito y lo encuentro si quiere que vaya escribiendo por ejemplo los pronombres reverenciales ah claro por favor recuerden que esto también se puede escribir todo por reverenciales voy a dar el ejemplo nomás del del primer caso del primera persona también puede decir de what thing o incluso de what bueno what sin sin obviamente si estás hablando de ti no vas a usar el sin ni el sin sin eso se los pongo solo de ejemplo el sin y el sin sin que es todavía más enfático se usa para el t-watch para el g-watch es un modo de reconocer a la otra persona no uno mismo ah ok perfecto ya lo encontré para para no dar un equivoco que no me gustaría para decir quien quien hizo esto como hemos dicho hack hack eh no perdón es el verbo es hacerlo que impresión quieres decir quien lo hizo quien lo hizo hack vas a tener que usar reflexivos pero no has explicado los reflexivos no como chuv no si se necesita en este caso para ejemplificar eso si hack como chuv quien hizo quien lo hizo no en este caso el carochi dice que no se puede responder sencillamente ne así es sino que tienes que decir lo complejo si tienes que decir ne o yo lo hice si de los de los nobles de hecho yo descartaría el ne te que eso lo descartaría si eso es un uso popular si si se usa de esta manera compuesto digo en composición si se vale ne puede ser ne ne es es mas propio pues ya creo deberías especificar cada componente porque ahí se dice homochivo y aquí onichivo cuál es el verbo ahí el verbo hacer es muy importante claro la tendencia es en general que en la lengua clásica como se usa más la forma completa se usa la forma completa la variante popular tiene como a contraer usa la forma contraer de hecho casi y eso también porque además la forma contraer es anterior a la forma completa para entonces pues es el cuando con quien esté hablando las dos formas son propias pero en despilatorio yo descartaría las las apocupes esas extremas o dejarían teo pero no te en esta frase también se puede responder sencillamente en ecuac y ya con eso no necesito nada más en ecuac y con eso basta para responder ¿quién lo hizo? ¿quién lo hizo? yo pero de ninguna manera no y menos ni no menos el verbo hacer no recuerdo chihuah chihuah sí ok claro entonces tenemos chihuah chihuah y se compone con debe decir ahí que el pasado la o es pretérico sí sí así es hoy un segundo perdón estoy buscando aquí me interesa la sílaba larga si es que lleva chihuah que sí lleva la i chihuah 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 ok podemos hacer la conjugación de este si les parece sí voy a borrar voy a borrar esta parte pero sí que quede claro que no se puede responder sencillamente net sino tienes que utilizarlo en composición ok tenemos chihuah hacer vamos a hacer la forma del presente después vamos al pretérico es mi como quedamos aquí luego aquí aquí ok ok ahora este este verbo es transitivo que quiere decir que siempre hay que siempre hay que conjugarlo o con los semipronombres indefinidos como te o tla para persona o cosa o con con los relativos k o kin entonces tenemos por ejemplo si quiero decir yo hice eso yo lo hice yo lo hice ok yo lo hice entonces tengo que utilizar el relativo correcto yo lo hice entonces lo hiciste tic chivo aquí tenemos que utilizar ki el pronombre completo no se puede ocupar chivo chivo eh voy a llamar eso aquí tenemos que utilizar tiki perdón pegarlos pegarlos si pero no solo puedo decir tic chivo tic chivo tic chivo y apóstofe para denotar plural aquí no podemos usar ang sino angki angki chivo y finalmente kin aquí chivo perdón aquí chivo ok para decir yo lo hice tú lo hiciste él o ella lo hizo nosotros lo hicimos ustedes lo hicieron digo ustedes lo hacen perdón es presente ellos o ellas lo hicieron lo hacen perdón lo hacen y deberías ya platicar que antes lo habías como chivo precisamente porque es pretérito ok si miren pretérito sería o chivo que es lo que pasa aquí se pierde en el pretérito la a se pierde la a es una regla para formar pretéritos cuando termina en vocal se pierde la vocal en este caso se pierde la a esta w no puede quedar como chiu no se puede ni pronunciar claro entonces lo que sucede es que se transforma en u con apostole en los textos clásicos pueden encontrar así que crea tremendo problemas porque en ese caso la h va después de la u pero la misma raíz con frecuencia va delante de la u es otra de las cosas que invalida que hacen inconveniente la autografía convencional si de hecho la convencional ni siquiera está la sílaba larga de anotar si y por ejemplo si dice chihuah en la convencional pone la h delante del agua se crean congruencias sería así represente en la convencional chihuah y todo eso se puede eliminar si simplemente representa el sonido si que es lo que tratamos de hacer aquí siempre el sonido es bien importante por qué razón porque hay tantas variantes de escritura y además de todo no hay una convención que nos indique cómo se debe describir apropiadamente el náhuatl entonces cada quien lo escribe como quiere ok está bien ya si no se puede hacer nada al respecto está bien sin embargo es bien importante el sonido porque así podemos entender que está es muy importante entonces vamos a transformar esto en pretérito debería aclarar que la voz es separada en compósito podrías hacerlo separado si no si vas a poner ni por medio no puedes decir ni o chi es decir o ni chi si de hecho es aquí por ejemplo pretérito basándonos en el pretérito que está acá va delante de la expresión no solo delante del verbo sino delante de la expresión cómo va ajá ¿todo en su punto? sí sí ya ¿se ha evaluado un pie? sí o ni chi o ni chi o ni chi o ni chi ah perdón la sílaba larga que es ese importante o ni chi la perdón la letra ahí o ni chi o ni chi ¿ok? ¿todo en? yo lo hice yo lo hice pretérito para esta segunda persona o que la la ola del pretérito yo la he encontrado con Karuchi siempre larga claro tendríamos que profundizar esto con la lección la función es la que la hace la posición sí de hecho creo que sí o tixi tú lo hiciste aquí o o qué chido él o ella lo hizo o o o o o o tixi Me parece Sí, porque ese verbo es regular Otipchuf Nosotros lo hicimos Ah, no, perdón Para la confusión de pretexto Se le agrega a qué A los plurales Otipchuf Otipchuf Con saltillo Ahora, que ya que estamos tocando esto Es bien importante Mencionar que cuando Se conjuga en pretérito Y termina en vocal Lleva por fuerza saltillo Aún así en la primera persona En la segunda y en la tercera del singular Sí, porque la U al final siempre lleva saltillo No hay manera de quitarse Incluso cuando termina en otra Cuando termina así la palabra Siempre lleva saltillo Ahora Este saltillo Se mantiene Ahora en plural Donde se le agrega la terminación plural ¿Qué? Entonces tenemos Oh Esto tiene kit completo Y te ha repasado bien, carochito Sí, es que Explica muy bien Muy muy bien Todas estas cosas Y finalmente Tenemos para Esta persona Ok Perdón Ahora Ellos lo hicieron Ellos o ellas lo hicieron Tenemos entonces Yo lo hice Tú lo hiciste Él o ella lo hizo Nosotros lo hicimos Ustedes lo hicieron Ellos o ellas lo hicieron ¿Sí? Ahora Volviendo a la cuestión del fonetismo Menciona carochito Que Después de la U En estos casos Y en otros ejemplos Que después veremos Hay cierta aspiración Hay cierta aspiración aquí Sin llegar a ser J Ok El tema del fonetismo Es muy complicado Porque son muy difíciles De hacer en la otra Ahí tiene muchas Muchas cosillas Que vamos a ver Posteriormente Entonces Quedamos Regresamos A la pregunta ¿Quién lo hizo? Puedo utilizar Ne O Nick Chuf Yo lo hice ¿Cómo sería la pregunta? Ag 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 O O Mochichuf O Mochichuf Ah O Mochichuf ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? O Mochichuf Yo lo hice De esa manera Y ahora sí se puede emplear Y pues no sé si quieran Con eso podemos cerrar O si quieren O si tienen algo más Aprovechemos Si tenemos tiempo ¿Quieres? Pues Debería hacer Hacer un repaso De calendario Pero la verdad No tengo Ok Me gustaría más Unos cuadros Sobre pronombres Y cosas así Ah claro Podemos Darnos la libertad El día de hoy Que tengamos tiempo Entonces Vamos a ver Si Siempre Vamos a repasar Si Esa cosa Yo tu haría Unos pronombres Con Tipos de pronombres De valentes Te gustaría que Tocáramos Este Los pronombres De este índole Por ejemplo Si, si, si Nada más Ayúdame un poquito Los relativos Relativos ¿Qué es? ¿Quieres que yo Ayúdame a la colombia? Ah Por favor Pero apóyame Pero apóyame Si Porque no recueltas El de primera persona Que debe de ser Este Vamos a hacer Oye Apóyame Nesh Perdón Si 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 Da buenísimo Eso No sé Por qué así Se te pega Tanto No sé Me cuesta mucho trabajo Pero vamos El otro nombre Es Relativo ¿Verdad? Si Se te pega A mí En la cinta Se muestra Que hace rayón En la Uno Dos Tres Uno Dos Tres Ya sabes de que estamos hablando Plural Y singular Y vamos a Distinguir Los pronombres Enfáticos Enfáticos Los pronombres Enfáticos Tienen la función De enfatizar Lo que dice el resto De la expresión Solamente eso Así que si la expresión Es Como estábamos hablando Hace un rato Si la expresión Es Una queja Ese pronombre Enfatiza la queja Si la expresión Es una afirmación Enfatiza la queja Por eso es enfático Y ya saben Ya Carlos Recoge Se trata de Ne Wat Te Wat ¿Qué más? Ye Wat Y Wat Aquí Te Wat Te Juan Te Juan Tin Ahí este Nada más Hay que tener cuidado Con la aspiración No es Te Juan Tin No Te Juan Te Juan Te Juan Tin Y Ye Juan Tin Como se dan cuenta Todos estos pronombres Se componen Con la misma Raíz Ewa Que quiere decir Aquel Aquella persona Referida a persona Vamos a ver Los pronombres conjugativos Los pronombres conjugativos Tienen La función de De poner el verbo Nación Conjugar Verbos No sé Digamos Nauza Ah Que es Llamar Entonces Ni Noza Que quiere decir Yo ya No puede decir Simplemente Ni Yo ni No Eso no puede decir Ni Que más Ti Ti Para la tercera persona No hay nada Nada Ti La primera es ti Otra vez An O am Según lo que venga detrás Si viene P o vocal Se transforma en m I Nada Como ven En los conjugativos Solo hay tres pronombres Ni Ti Am El ti Sirve para Segunda del singular Y primera del plural Y Puesto que siempre Hay un verbo Después Que el verbo Termine en plural Lo que determina Cuál de los dos Pronombres Vamos a ver Cuál es el siguiente Conjuntivo El posesivo Estos verbos Solo poseen Y al poseer Excluyen El sufismo Sustantivo Así que Ese ya no se pronuncia ¿Cuál es el De la primera persona? No 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 Por ejemplo Eh Como Poseanme algo Casa Nocal 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 Aunque casa Se escribe Cali Se elide O elimina El sufijo Sustantivo Y se queda Nocal Bien Segunda persona Mocal Mo Mocal Príncipe La Posesivo Del segundo Del plural Amo Amo Y de la tercera Inco Ahora vamos a los Reflexivos Que ejerce la función De reflejar La acción En la misma persona Que la realiza Bien Por ejemplo Yo me Levanto No es lo mismo Que decir Yo levanto Yo levanto Yo me levanto Hay una gran diferencia ¿Cómo sería Yo levanto? Ni Quetzal Pero siempre tengo Que expresar algo Y ese algo Es reflejado Por Este Por el Ah no Puesto el quie Ya Si claro El quie Es un relativo Pero si Quiero expresar Yo me levanto ¿Qué diría? Ni no Ni no Quetzal Entonces Este es el Reflexivo De la acción Sobre la misma persona Los reflexivos Trabajan sobre Las mismas personas Los relativos Obviamente Relación a personas Así que Para la primera persona Singular Reflexivo Ni no Ni no Para la segunda Ah no Espera Es que ahí Tiene que Entrar en función Con los conjugativos Que serían Siempre es un conjugativo Más algo más Si En este caso Sería ni no Ni no Luego Timo Timo Mo Mo Para la primera Es Tito Tito Es lo único que cambia Tito Nosotros Nos Es decir Yo me Tu te Él o ella Se Nosotros Nos Anmo Anmo Ustedes Se Y Mo Ellos o ella Se Y por último Vamos a los más Bonitos Que son los Relativos Que son los que permiten Empatar unas personas Con otras Por ejemplo Respecto a mi Como se dice Ellos Tú Me A mi Nech Nech Por ejemplo Tienes Tla So Tla Es Tú A mi Me Amas En agua distingue En español No En español Reflexivo Y Poesioso Pero en agua distingue Reflexivo Es posible A ti Por ejemplo Ni Yo Tras otra Ni 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 ki, pero si delante si el pronombre termina en vocal, se dice simplemente ka, así que generalmente se dice ka, excepto por ejemplo el caso del pronombre anki de hecho vamos a ponerlo deberíamos poner, bueno para el plural los relativos a nosotros nos ellos a nosotros nos tex tex lasotla, ellos nos aman tex lasotla, tu nos amas segunda persona tex amesh amesh y la tercera ki a ellos o ellas así que a ustedes a ellos o ellas, a nosotros a él o ella, a ti y a mi siempre que otra persona transfiere la acción ese es el cuadro de los pronombres en nabo y pues si hay que aprenderse en el modo de popular así es ¿quieres que hagamos un breve ejercicio con el verbo notsa? yo te llamo ¿tú te llamas? ¿sí? si borrame ok aquí abajita si aquí también va a brotar eso del ¿cómo te llamas? que no es ¿cómo te llamas? ¿cuál es tu nombre? claro si por ejemplo si podemos hacer la conjugación yo te llamo utilizaría no de nombrar sino de llamar llamar la atención ajá sería primero utilizo la conjugación es mi luego a la persona a la que me quiero referir en este caso a ti mi mix y luego el verbo no lo sé si solo dicen mi noxa se está entendiendo yo llamo pero siempre tendría que poner ¿a quién llamas? así que mi noxa sí porque es este transitivo entonces esto es yo te llamo yo lo llamo Nick no lo sé yo su llamo sería así a ustedes que sería a ustedes ok si no pueden decir ni tesh no tendría que ser utilizando el refleximo ahí si lo puedo utilizar yo los llamo a ustedes soy yo y ustedes son personas diferentes siempre en relativo ok entonces ponemos debería ponerlo abajo para que mantenga la columna del ni ok entonces aquí sería aquí voy a pasar algo con esta i que va a ser namesh namesh si namesh se pierde la i del ni noxa namesh noxa y yo los llamo a ellos oye sería kim noxa ni 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 los llamo a ellos oye ya conjugaste el relativo de ni perdón que factor este noxa ahora vamos a conjugar el relativo de ti ok el si que por al lado sobre todo tu me llamas como sería esa conjunción a ver ti primero la segunda persona que ejerce la acción no exactamente a mi ahora tu lo llamas a él o a ella ok a él o a ella si si la siguiente tu nos llamas a nosotros y por último tu los llamas a ellos o a ella empezando siempre con ti tiki noxa ahora vamos para la tercera persona que es relativo él o ella me llama él o ella no me llama me llama me llama entonces como se diría nes noxa así decir porque la tercera persona no tiene conjugar nes noxa él o ella te llaman ti a ti te sería mit mit noxa noxa y vamos a pasar a los plurales él o ella nos llama a nosotros sería tech noxa él o ella nos llama a ustedes sería kim noxa a ustedes amesh amesh noxa ahora vamos a tener que hacer web o describir para allá arriba para ver los relativos de la primera persona del programa noxa si ok y vamos únicamente a otras a personas diferentes ok no puede decir nosotros me llamo eso no tiene ningún sentido empezamos con la segunda persona circular nosotros te llamamos perdón perdón que haga una por aquí aquí creo me parece este no lleva saltillo porque la persona que conjuga es la tercera del singular si que es lo que me parece por eso no lleva aquí es la tercera del singular todavía estamos en los singular ahora si vamos para los plural aquí tampoco debería de ir saltillo porque es la primera de la sí yo te exacto está muy bien la primera porque es la primera segunda y tercera del singular ahora vamos a las tres del plural ok voy a ello esto si quieres porque ya no me canta así que nosotros te llamamos sería a ti a ti a mí perdón teenage no te llamamos nosotros me llamamos no eso no puede nosotros te llamamos no más nosotros te llamamos no no aquí aquí ahí sí porque es la persona conjugativa así es es conjugativa que determina si vas a escudar o no aquí es esta correcto nosotros lo llamamos a él o ella y nosotros lo llamamos ya vamos a o ella a ustedes a ustedes sería pasa lo mismo se asimila la la y queda tamesh 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 y nosotros y nosotros lo llamamos los llamamos a ellos hoy los ok sería tiking tiking no ahora para la segunda del plural ustedes me llaman serían a mech para la segunda del plural sería an a mi nech not sir an es not sir ustedes luego la llaman a él ¿verdad? o a ella an aquí hay que tener mucho cuidado con el uso del relativo ustedes nos llaman a nosotros a nosotros an an tan es no a nosotros a nosotros no sí si an 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 y ustedes nos llaman a ellos an kin kin no 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 recto está muy bien aquí me gustaría hacer una pausa en esta parte porque es kin no ese kin implica plural pluralidad por eso a ellos o ellas y aquí y él o ella Karuchi menciona aquí me gustaría citarlo que para el caso de la segunda persona de singular o sea para esta segunda de singular para digo tercera de singular segunda del plural y tercera del plural casi siempre va a ser ki cuando sea cuando se refiere al singular si ok claro si va precedido el consonante de ki si va precedido a vocales k entonces nos queda por último ellos o ellas me llaman muy bien que sería no hay nada así es al pal de entrada no hay nada entonces me llaman se llama el consonante el consonante igual que para el singular excepto el excepto el el consonante si el consonante si no pongo el el consonante final se llama como él o ella él o ella me llaman si por eso es importante aquí ahora ellos o ellas te llaman ellos o ellas smiths al smiths sí ellos o ellas lo llaman a él ¿no? vaya sería pinotza sí ellos o ellas nos llaman a nosotros sí y a tech sí tech no te sé ahora ellos o ellas nos llaman a ustedes ok eeeh a mech no te sé no te sé y ellos o ellas nos llaman a ellos o ellas porque le voy a poner aquí porque ya no me alcanzan a todos lados no se no voy a ya se no van sí sí ellos llaman a ellos sí ellos este grupo llaman a otros sí en ese caso solo los seis eeeh ese ni era quien no te me va a hacer ya resuelto el tema de los de los relativos sí después veremos los reflexivos ¿no? porque sí los reflexivos son hasta cierto punto más cómodos porque es a uno mismo y porque en realidad hay un solo reflexivo mo que se convierte en todo en la primera persona del programa pero en realidad mo bueno pues pues podemos concluir esta extensa clase si ya comenzó está moviendo creo que las cosas son muy claras ¿no? quedó bastante claro quedó bastante claro de todo